Yo creo que es una muestra fehaciente también de esa responsabilidad que nosotros estamos estableciendo por el cuidado del medio ambiente de la Universidad del Quindío. Es un proyecto que básicamente llevó mucho esfuerzo porque aunque aparentemente se ve que es un proyecto manejable y que la inversión la hacía la EDEC, desde el punto de vista jurídico tuvo mucho análisis porque es un modelo a nivel nacional este convenio entre la Universidad del Quindío y EDEC. Este convenio es único porque es un convenio para unar esfuerzos entre dos entidades públicas y se firman constantemente entre público y privado contratos interinstitucionales, pero este convenio sí es un modelo que yo creo que pueden utilizar otras instituciones educativas en el país. Dentro del convenio se estableció esta estación de carga con ocho puestos donde pueden, bicicletas, motos y patinetas pueden estar, está ubicado contiguo al bloque de ciencias. Es bueno resaltar que en el proyecto nosotros tenemos en la Universidad del Quindío 14 transformadores, pero el transformador que intervenimos genera el 50% de toda la energía de la universidad. Porque a pesar de que está ubicado en el bloque de ciencias básicas, también entrega energía a los bloques administrativos 1 y 2, al coliseo, a bienestar estudiantil y a las canchas múltiples y la piscina de la universidad. Y de ese 50 vamos a tener un ahorro del 60%. Esperamos que en el primer año se tenga un ahorro ya en recursos, en dinero del 20%, pero al año 15 podamos llegar al 37%. Entonces no solamente lo miramos como fue inicialmente concebido que era protección del medio ambiente, dilución de huella de carbono, sino también desde el punto de vista económico genera un ahorro para la institución. Un convenio que permite a la universidad tener un ahorro importante en energía en las tres dimensiones que es la sostenibilidad. El tema ambiental, un tema que le pega muy bien al tema ambiental, energías renovables, limpias, un tema social para darle a la gente una lección de que se puede hacer una enseñanza de que podemos cambiar el modelo de consumo de energía y un tema también económico porque tiene un ahorro importante la universidad en su pago de factura. Que también le ayuda a la universidad a que invierta recursos en otras cosas que son muy importantes y que tenga un proyecto piloto nacional que es ejemplo para todos. Gracias por ver el video.